Ha llegado ese momento tan esperado, la fiesta cosas en Scala Shopping, con la temática de Provenza Francesca, un estilo lleno de romance mediterráneo, elegante y muy bohemia. Scala Shopping te guía en cómo llevar ese estilo. En Estudio F puedes encontrar este vestido de lino con prints de flores, perfecto para evocar el look. Un estilo de Provenza Francesa se basa en lo romántico, lo floreado y la delicadeza femenina. Un vestido de seda como este, estilizado con perlas, darán un look muy elevado. Si optas por un vestido corto más sencillo, procura que tenga encaje y estilizarlo con unas sandalias de noche y un messy bun.